¿Cuánto cuesta ir al pueblo de Galipán en el Ávila actualmente? Subimos recientemente y aquí te lo contamos todo. Si quieres hacer el viaje a bajo presupuesto, te recomendamos que vayas a Cotiza y allí agarras una de estas camioneticas y el pasaje es 5 dólares por persona. Llegarás en aproximadamente 30 minutos. Aquí al frente del estacionamiento del Centro Médico de San Bernardino puedes agarrar las camionetas que suben a Galipán. Si viajas con personas que tienen experiencia, el recorrido se te hace rápido y seguro. Cuando vas llegando a la entrada de Galipán, se va sintiendo el frío. Así que te recomendamos ir bien abrigado. Y ya llegamos al pueblo de Galipán. ¡Qué vista tan hermosa! Hoy nos vamos a montar en unas motos aquí en Galipán. Miren qué lindas florecitas, qué lindo paisaje. Ya les vamos a mostrar. Estas son las motos de donde vamos a recorrer el pueblo de Galipán. Nunca nos habíamos montado en estas motos, así que fue una experiencia única. Les recomendamos 100% esta aventura. También tienes la opción de montarte en estos caballos por un precio de 10 dólares. Galipán es un hermoso pueblito que aunque está ubicado en el Ávila, es parte del estado La Guaira. Es famoso por sus cultivos, flores y excelentes restaurantes. Preguntamos por los precios de los tradicionales suspiros y galletas y cuestan 2 dólares cada uno. Una botella de vino artesanal cuesta 10 dólares. Después de comprar, llega la hora de comer. Vamos a ver los precios de la comida, por ejemplo, aquí en este restaurante. Bococo Galipán, el tradicional sándwich de pernil cuesta 14 dólares. Con queso cuesta 15, vemos sándwich de pollo también 14, choripán 12. Y bueno, tienen bebidas. Y aquí la de acá, como chocolate, cuesta 5 dólares. Y bueno, más o menos estos son los precios de acá, de los restaurantes en Galipán. Carlos se comió una cachapa con cochino que estaba deliciosa. Y yo pedí un sándwich de pernil que no podía faltar. Y para el postre pedimos unas deliciosas fresas con crema. Estas fresas con crema, que son bastante grandes, cuestan 8 dólares. Pero claro, hay más económicas y otra de mayor tamaño. Esa con crema, con sirop, de chocolate, de leche condensada, marafol así, mira. ¿Sabe cuál es la diferencia aquí? Que el sembradío está ahí, lo que se ve y todo. Es decir, las fresas vienen de aquí ellos mismos, lo cosechan y te lo sirven en la copa. Directo del sembradío a la copa. El trayecto, te vas parando en los sitios que quieras disfrutar, que quieras admirar, como este mirador. Mirador San Francisco. Y puedes ver acá, mira las casitas, las construcciones, pura naturaleza. Porque eso va el recorrido con estos panas. Tú vas rodando, vas ahí, total libertad en la moto y te parás donde tú quieras, tomate fotos, videos. La verdad que este recorrido lo estamos disfrutando un montón. Con las motos puedes llegar al teleférico Fantasma. Así es conocido el antiguo sistema teleférico de Caracas. El cual, a partir del año 1956 hasta 1977, transportaba a las personas desde el Ávila hacia la costa de Macuto, Estado Vargas. Contaba con cuatro estaciones llamadas el Ávila, el Airón, Loma de Caballo y el Cojo. Sus cabinas tenían capacidad para 25 personas. Pero con el paso del tiempo, sus instalaciones se fueron deteriorando. A tal punto que tuvo que cerrar sus puertas al público en el año 1977. Aunque en 1986 fue abierto nuevamente, pero las instalaciones no estaban ya aptas para funcionar. Y tras ocurrir un accidente, fue otra vez clausurado hasta la actualidad. Hoy en día solo quedan las ruinas de lo que fue un majestuoso lugar. Y esta es la otra vista desde Galipán, desde una parte de Caracas y desde esta vez La Guaira. Y es uno de los atractivos que se ven desde aquí. Al igual que desde el Humboldt, ver el mar de La Guaira. Aquí tenemos un frío bien sabroso y no me imagino el calor que está haciendo allá. Recordemos que aquí venía el teleférico hace años. De hecho, desde aquí se ve alguna estación. Venía allá de La Guaira hasta acá arriba. Después para seguir hasta Caracas. De hecho, se pueden divisar hasta algunos barcos desde aquí. Qué chévere, qué bonito está. Estamos sobre las nubes. Bueno, sobre algunas nubes. Tenemos otras arriba. Qué bonito. El pueblo de Galipán se puede observar desde acá. Es que estamos muy cerca. Estamos muy cerquita, pero allá está el bonito, pintoresco y acogedor pueblo de Galipán. Donde puedes comer cochino frito, fresas con crema, vino artesanal, suspiro, galletas y mucho más. Las casitas de colores. Mira. Con la neblina. Esta imagen de Galipán es única. Cada uno de estos pueblos montañosos cerca de Caracas tienen su encanto. Una cosa de la colina Tobar, que es muy especial. Que además con esa arquitectura alemana. El Humboldt también es bien bonito. También característico por el hotel Humboldt. Pero Galipán. Galipán tiene su propio paisaje. Esa casita amarilla allá, un clásico. Los techos rojos. Muy bonito. Mira qué espectáculo como se ve desde aquí arriba. La vista panorámica de Galipán. Súper lindo. Definitivamente ir a Galipán es una experiencia que todos deberían vivir. El precio total aproximado por persona sale en 85 dólares para disfrutar de todas estas opciones. Sin embargo, también hay Full Days desde aproximadamente 20 dólares, con el que puedes hacer un recorrido bien fino por el pueblito y disfrutar de muchas cosas. ¿Qué te parece Galipán? ¿Qué te parecen los precios de este pueblo? Si te gustó nuestro video, dale like, suscríbete, dale a la campanita y compártelo con tu gente para que se animen y vengan a disfrutar de este hermoso pueblo muy cerca de Caracas, que tiene una excelente y deliciosa gastronomía, paisajes de ensueño, puedes montar a caballo, disfrutar de unas increíbles fresas con cremas y mucho más. Galipán es un pueblo que te hace sorprender a cada paso y todo se disfruta más por la amabilidad y la alegría de su gente, que se sienten muy orgullosos de ser galipaneros.